Gracias por ver el video. La madre que me parió. No tengo aquí el sonido, pero ahora sí dice... Chequete esto, Yonki, porque estamos activos. Ahora sí, estamos en el segmento favorito de muchos. El verdadero CBT, cabrones. Yo pienso que este segmento se ha convertido de mi favorito, cabrón, porque vacilamos mucho, recordamos historia. Nos trae nostalgia. Y traemos artículos, cabrón, que mucha gente pudo usar. Y hoy tenemos una sorpresa. Pero ya lo me siento bien virado, cabrón. Pero para hablarnos también de esto, y me acompaña como siempre y de costumbre, el más esperado por ustedes. ¡Dímelo, John Ross! ¡Ey, dímelo, Jay! Así, así, así. ¿Qué está pasando? Estamos activos aquí. ¿Qué está pasando, Jay? El verdadero CBT, el favorito de los YouTubidentes. Donde, hey, el código es de aquí, YouTubidentes. Sí. Este episodio es bastante cool, cabrón, porque traemos temas viejos, temas que nos recuerdan, temas que nos activan, que nos hacen llorar. Cualquier tema TBT, este es el episodio. Sí, cabrón. Y si quieres, ¿verdad? A ver, ya la madre, el celular está vivo. Mira, si quieres que hablemos de un TBT en específico, un tema o algo, tíranos al DM, escríbenos ahí que vamos a estar pendientes de esos comentarios. Tú sabes que aquí no fallamos. Y quiero enviarle un saludo a todos los suscriptores nuevos que están por ahí. Un aplausito, puñetas. Ustedes son los duros. Y no puedo quitarle mérito a los que llevan desde los primeros. Sí, a los fieles que llevan desde los élites. Los élites. Y para mandarle un saludo, como de costumbre, de la oficina Guaylonga. ¡Dímelo, Guaylonga! Dímelo, ¿qué es lo que hay? Zumbaye, dime, Yonky, ¿qué es la que hay hoy? ¿Estás ready? ¿Tienes tu TBT? Sí. Jay, ¿tú tienes el tuyo? Yo estoy ready. El mío está bien cabrón, Jay. ¿Te gusta? Pero antes, sí, antes de arrancar, Leo... ¡Pues metale a la boy, fool! ¡Pues metale a la boy, fool! Antes de arrancar, Leo, con el contenido, my boy, puta, a mandarle unos saluditos rápidos, como de costumbre. Sí. Estos son nuevos, Ejo. A Tom Aka. ¡Hitale! 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 Tyron Martínez Feliciano, Jesús Ortiz y Andy Fernández. Un saludito a todos ellos. Gracias por el apoyo, por estar ahí, papi. A los demás, ya tú sabes, ahí vienen miles de podcasts, mucho contenido, y ahí se les va a mandar saludos. Ahí está, cabrón. Tuvieron todos los saludos y vamos a empezar rápido con el verdadero TBT, cabrones. Ah, no me salió, no me salió. Ahora sí. Espérate, pero esto no puede empezar sin esto, cheque. Zumba, 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 zumba. TBT, 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 TBT. Y papi, estamos a chérate. Bum, bum. Ese es el mix oficial de El Verdadero Paca. He ido por ustedes, por el DJ. No, 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 no. Es que no puedo bailar, cabrón. No, pero tirate un cantadito ahí. Expléate algo con la nariz, hijo. Y dice, ah, cabrón, chequeate esto, chequeate esto. Usa la nariz, en verle los dedos, hijo. Uwaaahhhh ¡Pablo el contenido más cabrón en contra aquí! ¡Ay! Y el cabrón me quería darle hito Él me pegó el corona Directamente desde Omicron Studio Espera, espera, un saludito al pisiano que está ahí atrás de cámara Está por majito y eso Te calla la boca o te va para afuera, cabrón, te dije Zumba, zumba, zumba Chécate El que nadie ve Ahí está, cabrón Mira, combo, vamos a empezar esta tienda rapidito Mucha payacería, pero se lo están disfrutando Todo el youtubidente lo está viendo Tiene que estar muerto de la risa Cállate la boca, cabrón Saludito a los youtubidentes que siempre están comentando ahí Comenta que Wailo está, mera Siempre está leyendo y mandando saluditos Cabrón Espérate, Wailo, saludos de mucha bola hoy Vimos bolaje, cabrón Ya ven, era de nuevo, vuelvo de nuevo, por favor A las babies que están ahí Y por favor, si son nuevas, mucho mejor Comenten siempre para saludarlas Porque ya el bolaje aquí, los calzoncillos y las correas nos tienen aborrecidos La pesta bola, cabrón Sí, queremos falda, panty y bracieles Vacilando, pero si se va Sí, estoy vacilando, pero si te pones Te va también El único hombre que Sin darle like La invita La jamo ya Estaba una vez un tipo y la invitó a salir a Chucky Cheese Mira, vamos a empezar esta mierda, cabrón Zumba, zumba, el que soy yo hoy Oye, sí, cabrón, me tienen de punto Siempre estoy empezando Dale, cabrón, empieza, empieza Abre esto como se debe, guay Papi, papi, hoy hago honor A una persona que ya no está con nosotros Pero cuando estuvo con nosotros nos dejó un legado de temas cabrones Y es nada más y nada menos que Yadiel, el incomparable Fiu Tirin El incompartible No, el incomparable, cabrón El incompartible ¿Verdad que yo iba a decir? No, el incomparable Fiu Tirin La cita Que ahora yo creo que está en OnlyFan Hace tiempo no la veo por ahí Yo vi que rebajó y todo está bien buena ¿Tú dices? No, tú dices no La última vez que la vi La última vez que la vi Estaba en talla ¿Verdad? Sí, yo Coño, güey Se desvive por ella, es el tema Zumba, ¿eh? Sin más preámbulos Zumba, ¿eh? Tom clásico ¿Qué? ¿Eh, papi? Papi, ¿quién no se dio? Papi, hice la cita ¿Quién no se dio? ¿Quién no se dio para meterse en el pecho Cantando esta canción? El que era manco Sí, porque acuérdate, bebé Tienes que no te guille, cabrón Cabrón, respeta, eh Cabrón Ahorita, cabrón Chavo, vamos a tener que hacer una fundación Para eso por culpa de tu vida No, eso va, eso va, cabrón Eso va Te envío el puerco, bebé Eso va A regalar monopetalica Ya ni quiero escuchar tu canción Cabrón Cabrón, está Bajo, está bien dura Ya lo voy ¡Ah, qué carajo es eso, bebé! ¡Eh, eh, eh! Cabrón, hasta están TVT de 2007, cabrón Espérate, ¿quién carajo es? Ah, pero este es de Uruguay ¿Dónde está la bandera? Argentina, zona de Argentina ¿Qué bandera es esa? Yo creo que es Uruguay Vamos a búscala aquí, rapidito Sí, rapidito Yo dije Argentina Para mandarle saludos Vamos a ver Yo dije Uruguay Y Y Y Ni que Chile Ni que Chile dijo Ok Chile, cabrón Uruguay Y John dijo Argentina Sí, sí Vamos a buscar rapidito Espérate Eh, no es No es Vamos a ver Vamos a ver Bandera De Uruguay La pegaste, la pegaste Uruguay ¡Que no fallo mamabicho! Uruguay, Uruguay Saludito a la gente Uruguay Un abracito también Se les quiere y se les aprecia Gracias por el apoyo Así que vamos a seguir Pero la flaca no iba ahí Yo no sé por qué sale ahí Está cogiendo pautas estas ¿Quién es esa? Este... Para revoltillos O algo así Ese señorita Laura en América Acho, no Las de Laura están más lindas ¿Y este? Tiene cara que participó en José Luis Sin Censura Sí Porque para ese tiempo el club estaba raro Acho, sí, cabrón La gorra de Río Piedra Pero tú te vestías así Acho, pero sí Y Jay también Full, cabrón Con la Miquín Si tú no le pones pero no Si tú no le pones pero Acho, la cita hizo su asignación también Acho, por ese venso, por ese venso Esta mujer tenía... Y ella me pide el cielo Se lo bajo corriendo Te dice mentiras Y le eres sincero Le digo te amo Me dice te quiero Ya no está así No No, espérate, pero Ahorita pusieron una flaca Y ahora ponen una foto de ese Yo no sé qué carajo le pasó a esa gente en el cabrón video Jay, búscate otro Cabrón Ese es la cita Esa es la cita, cabrón No, cabrón Sí, sí, sí Ah, diablo, mala mía Esa es la cita en su época, cabrón Diablo, pero... Ah, diablo Sí, cabrón Está muy duro Esta canción Estamos todos de acuerdo que es un himno Sí, sí Full, full, full Y uno palo, cabrón De 10, 20 le doy Sí, esta canción está bien, hijeputa, cabrón Yo les quiero... Guaylo, ¿quieres hablar acerca más de tú? No, ya no quiero hablar más nada Yo ya está seco Yo tuve la oportunidad una vez de grabar a la cita Cabrón Y te lo juro, no estoy metiendo feca Cuando estaba más o menos en ese peak Y ella fue a grabar una canción que era un remix con Eloy, algo así Eloy, Eloy Eloy, exacto Ah, sí, Eloy, Eloy Y en esa canción, pues yo grabé sus versos, cabrón Y en verdad, a mí me gusta como si hijeputa cantaba Y pues estoy kikiando y de momento digo ¿Sabes qué, asista? Acho, tu voz me enamora, cabrón Acho, y así Cabrón, se puso coloradita, coloradita Ya que es negra, se puso coloradita Parece que era bien tímida, cabrón Pero la cita Parecía bombón de café O sea, a pista va ¿Me entiendes? Pero cabrón, honestamente, lo digo Por el talento que tiene este ejeputa Porque está cabrona Tras que, o sea, después yo quiero hacer un homenajito a la cita O sea, dura Para mí Tiene unos temas durísimos Cabrón, la cita estaba dura Rapeando duro O sea, chanteando cabrón Y entonaba cabrón Para mí era, cabrón Te voy a mandar una foto, Jay Para que la pongas Para que vea qué bonita está ahora Sí, cabrón La diferencia, sí Para que vea la diferencia Quizás Hay gente que me va a tirar piedras ahora mismo Pero el talento y el registro vocal que tiene la cita Se me parece a... ¿Tú te acuerdas de la canción? Era la muchacha que cantaba con los Fujis Sí ¿Cómo se llamaba la muchacha? ¿No te acuerdas? A yo no, cabrón Yo sé que era White Clef Este... ¿La Orange Hill no era? Yo... Ya no Ya me eché que el tema Sí, algo así, algo así El integrante de Fujis Era White Clef con yo no sé quién, cabrón De Fujis Fujis Chécate Eh... La Orange Hill, cabrón Pues esa cabrón es la que canta Strabbing my pain with his fingers Un tema súper durísimo de época ¿Qué? ¿Qué? Lo voy a poner, cabrón ¿Qué? 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 Hasta... Hasta esta chamaquita Este... Elizani le hizo una versión cabrona Elizani la partió, cabrón Hizo una versión hace poco súper durísima Ok De ese tema, cabrón La verdadera, eh, Ana Strabbing my pain with this finger Le voy a dar para el frente Sí Me cago en la hostia Era Strabbing my this song Killing me Le voy a dar para el frente With this song Telling my whole life Pues cabrón Yo siento que el racista Tiene este color de voz, cabrón Como un poquito No es igual, ¿verdad? Pero... Escucha Es como ese color Pa' mí la cista está muy cabrón Cabrón, verdadero TVT Espérate, déjame poner algo Que Guay lo envío Y... ¿Qué? ¿Esa es la cista? Sí, señor, papi Pa' que sepa Esa es la cista actualmente Coño Qué apretón Vio la pana, ¿verdad? Sí De Anacaona Sí, de Sech A Anachaca A Marayacari Cabrón De Anacaona A Anachanel, papi Apretó la cista Bien por ella, cabrón Sí, súper De verdad que apretó la pana Sí, mami, estás bella Mira, a ver Que Guay lo está suelto Escríbeme, tígame Guay lo está más suelto Que Quijal Peño, Guay lo hiciste Tu asignación Traiste un buen TVT Gracias Eso es también gracias Al pana mío El pisiano Que estaba tratando De buscar la canción Y fue a la canción Sí, cabrón Sí, el pisiano Rompió con los TVT Guay lo Deberíamos darle Un poquito más de crédito Guay lo está más suelto Que Quijá de Marcantoni No, imposible HCN Está lejos todavía El tipo está cabrón Mira, John Vamos a seguir Con la tuya, cabrón Y Ya lo está La preséntame La preséntame Dale, mira Yo traje Joel y Randy Welcome to my screen Cabrón Salía en el 2007 ¿Verdad? Por lo que busqué No sé si salió en ese tiempo Pero Ey Escúchate eso Para Este Fue para los más sueltos Sí Creo Ahí dice Cabrón Cabrón, esto es un himno Mira Este lo está cantando El que está ahora viendo Lo que acabó Está muerto la risa Cabrón Porque le estaba diciendo Hey baby Luego pude convencerte Luego pude convencerte Y justo nos escapamos Pa' mi cuarto Y en mi cama Tú me dejaste probarte Hay un party en casa ¿Juro? En la sala En la puta Uy, el más suelto Méralo ahí Vámonos Con mi cama Copiray 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 Puta Vámonos Con quien te besté Más hijo de puta Cabrón De los maestros Joel y Randy Welcome to my crib Mamá Cuando te las empezaste tengo un par y en casa vamos a un poquito para atrás bienvenido a todas las tal carete y el amor en mi alcoba que le pasa a yo el cabrón con randy las bestias oye cabrón las bestias este mosquito me zumbó puede ser zumbale uno zumbale uno ahí al frente carajo le pasiste a jugar a la gran puta cabrón cogiste eso bailo y llama a tu familia y juega a la gran puta que para otra te voy a morder cabrón yo también tengo pa picar papi este TVT me trae mucha memoria cabrón porque cuando salió era un pibe pero después de 2016 como que esa casualidad de la vida volvió ese tema cabrón yo chingué con ese tema pues el mosquito sigue por ahí dando bandazo le voy a dar crédito al pisiano que fue el que me lo recomendó cabrón el pisiano está haciendo la asignación el pisiano es una librota me gusta me gusta él sabe de lo que habla ustedes van a conocer al pisiano pronto cabrón no les voy a decir bandas se van a acordar de nosotros cabrón esto es un tema himno también no han fallado cabrón no han fallado papi el cabrón está por ahí ya cabrón te la voy a meter ya mismo ok mira antes que lo cambie cabrón tengo una preguntita porque todos los que tienen trenza cuando están en ese tiempo y crecen se quedan calvos cabrón porque te voy a jalar de pelo te voy a explicar cabrón todos los que tuvieron trenza la mayoría ahora son calvos mira el cángel cabrón parece una quenepita chupa ahí Randy cabrón mira ese pelo y ahora pues y entonces los que no tenían pelo cabrón y no se hacían trenza ahora tienen hasta el pon mira Coscu yo era cabrón ya tú sabes las cosas son las cosas son como son como son hasta los pelusas hacían trenza y ahora están calvos entonces Coscu antes era calvo las puertas de la vida yo no sé si fue el tío Nacho que usó el pelo de Coscu parece como el cepillo de un toile pero el ayúdame señor o un champú de eso cabrón y ahora tiene el pon el cabrón si el cángel parece una quenepita chupa Coscu yo era el mango chupado que se quedó con los pelitos con los pelitos el de plaza sésamo como se llama que tenía un poncito también era ni que este el Coscu era de cabrón se llamaba el de plaza sésamo el de río el de río ya lo cabrón pero tú se paga el micrón le dio coja Nacho pero mira mira el micrófono le pegó el COVID wow cabrón pero vamos a buscar la foto de Coscu con pelo vamos a buscar la foto de Coscu sí cabrón ya lo Coscu Coscu te mandaste cabrón con pelo vamos a buscarla cabrón verla a ver si ponen una web yo creo que era la primera la primera abre la primera para su tiempo se veía cabrón con pelo cabrón no sé si es Coscu o Anuel Nacho pero cabrón esa es la del medio esa que sale Kendo en la esquina puñeta no la veo que él sale en el medio ahí como con ábrete a ver algo me la hablan ahí cabrón con el de el de los mexicanos cabrón pero habla claro Anuel que no tiene el cerquillo de Vegeta sí cabrón se fue para allá cabrón Dragon Bolsetoso full cabrón vamos a seguir con vamos a seguir con esta acá cabrón diablo ya está calor rompí rompí vamos el TVT guaylo también vamos a ver que nos trajo ye ye que trajiste hoy me voy pero papi mire pa atrás pa atrás pa atrás mamma mía mía cabrón chequeate esto nada más nada más cuando empiece esto yo creo que tú estabas en las bolas de tío Eddie todavía probablemente a ir flotando en un testículo cabrón pero chequeate esto hoy niña mi niña hablo tú por mí verme a mí soy el hombre que desea cuidado cuidado cabrón esta canción era un himno Michael Emanuel cabrón fanas de Nico Canadá no hay ley mi niña que por ti yo no pueda romper cabrón eso se baila badrísimo tu madre no me puede estoy trabajando cabrón cabrón esto esto era un tema que todos los chavaquitos le dedicaban a su novia porque papi tú ibas para casa de tu baby y los pais no te querían ni ver cabrón nada cero no hay ley 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 como 15 veces cabrón y en verdad esto es uno de los temas que a mí me gusta ver bien alegre viejo cabrón aparte de que estos cabrones yo no sé quién dice ahí Nico Canadá y Diego pero cabrón ellos tienen un sampleo de ¿cómo se llama esa cabrona? hay una cantante que hace música como ambiental yo sé que si se llama se llama Enya esa es la de suena mala mía me corrigen suena como el Titanic eso sale también en el Titanic pero se llama Enya cabrón chécate Enya mira Only Time yo creo que Orin Kofro vamos a ver si es esta a ver ¿cómo dice la canción? No hay ley no hay ley cabrón chécate pues está por aquí chécate no hay ley no hay ley no hay ley mi niña no hay ley no hay ley cabrón ahora escucha la de Michael Iman niña niña escapaste desde la casa y ahora escucha esta se dejaron llevar el productor se dejó llevar de esto ¿me entiende? y ahí viene la parte por aquí creo que ¿dónde? es más para el frente no hay ley y se hace caseto con mi gata antes de entrar al coro y siempre es lo de no hay ley no hay ley no hay ley mi niña no hay ley no hay ley no hay ley mire mi teléfono voy a llamar a ese cabrón a ver si encuentro no lo encontré no perdí ya sé cabrón papi el teléfono siempre está dando cantazo por todos lados anyway cabrón este tvt que yo traje de esta música está bien cabrón en todos los paris en todos los quinceañeros todos los cumpleaños todas las fiestas cabrón no hay ley muy dura mira vamos a empezar con los cuantos llevamos llevamos veintitrés minutos que si empezamos casi ahora ya sabes cuando tu te diviertes cuando tu te diviertes el tiempo pasa rápido no hay ley cabrón en verdad ustedes van a decir ahora también cual fue el tvt más duro que pongan ahí no pongan no pongan otros ahí como que si yo te voy a decir que carajo yo sabe tomate cual fue el de el de el de el de el de el de cabrón vamos a empezar que siempre traemos unos artículos para que la gente recuerde y ahora viene la parte verdadera flashback para que tu recuerdes yo no trajo nada pero no traje nada no trajiste nada déjame ver yo tengo aquí algo importante que tengo que usar porque fue que enviaron un paquete cabrón para un verdadero tvt cabrón pero ya mismo ya mismo vamos ahora a pasar a eso voy a poner el artículo de guaylo que nos envió en el whatsapp del verdadero podcast cabrón hablanos de esto guaylo te vete te vete eso fue para mis tiempos cuando yo empecé a guiar cuando no había cd changer ni cd player en el carro ni nada pues uno compraba esa vuelta que era ese casecito con un cablecito tipo jack como de auxiliar que ahora tu sabes que todo el mundo tiene auxiliar pues era el auxiliar de antes y tu conectabas ese aparato para los que lo encuentran raro que es un dvd player que eso la mayoría saben pero como tu sabes como a veces la juventud se hace estúpida cabrón lo dejo bien explicado tu ponías esa vuelta y todos los cd pirateos que tu comprabas los no pirateos los ponías y boom y entonces importante cabrón tenía que comprar si tu ibas a poner un cd en el carro el cd player tenía que ser antichock cabrón o sea que no brincara que no brincara porque el cd hacía así un poquito si si es verdad cabrón cabrón llegué a tener uno y era un poquito incómodo pero mira todo el revolucion que había que hacer para poner en ese entonces un cd en el pero es que es lo mismo porque ahora mismo tu compras un cable auxiliar y tu pones el auxiliar a tu teléfono y ya pues aquí viene siendo lo mismo lo que pasa es que para ese tiempo no había teléfono tú cargabas con esa jodienda y compraba ese casecito y conectaba eso cabrón yo con esto mide esto por bluetooth el carro exacto eso fue lo que le estaba hablando ahorita pero hay carros que todavía están los carros de ahora son del futuro de Wailo todavía hay carros con auxiliar este es de Wailo cabrón Wailo tiene esos carros ahora mismo cabrón los carros de ahora con pantallita son los carros que la descargué cabrón entonces no tan solo eso porque tú dices hay un revolú cabrón ahí pero papi después tú tenías el libro de la vida de todos los discos cabrón un álbum cabrón ahí las carpetas si las carpetas donde está donde está el disco y el cángel cabrón y tú buscando siete días llegabas al sitio y estabas buscando cuando te diste cuenta te lo robó el primo tuyo pero fíjate si no llega a ser por Wailo cabrón yo mami tenía un tiempo porque mami tenía esos casés cabrón yo no sabía ni para qué carros y entonces Wailo después de tantos años me contesta mi pregunta para que ustedes vean cabrón esto y en cabrón como es la tecnología siempre haciendo la asignación como son como es la tecnología cabrón vas a meter un casé que no funciona como café que en realidad es un auxiliar que va conectado a un CD player cabrón la gente que bregó esto saben desmantelar bombas cabrón sí cabrón tú sabes lo que yo nunca entendí cabrón que ese casé entraba con tu cable para allá adentro veo que tú sabes que los casés tú los ponías y como que se escondía para abajo pues esa mierda entraba con tu casé para allá adentro cabrón normal cabrón y funcionaba wow ok cabrón pisiano pásame la botella la caja de Pandora cabrón gracias por aquí mira Evo yo no sé qué puñeta hay aquí este paquete cabrón mira y a diablo pues todos sean libras de pasto cabrón ya malo primero no vaya a ser está para tapar la dirección está para ir no para que vean que está sellado full que me dijeron no lo abras hasta que grabes el verdadero TVT y lo abres y yo pues dale este paquete me lo envió mi hermano cabrón mi hermano está en go the way Ohio cabrón no son de puñetas eso suena lejos con cojones y nada vamos a ver cabrón nada más acostumbrar esto que hay aquí enviarlo 18 pesos cabrón imagínate que si está lejos con cojones cabrón mi hermano es un cabrón que le gusta joder yo lo amo cabrón mi hermano yo lo amo pero puede haber aquí algo si entiende si porque el se mordió con el yo-yo aquel que yo puse y dijo no voy a mandar algo para que yo lito ese mira mi hermano se llama Nael o sea no voy a decir el nombre completo pero Nael el duro cabrón o sea mi hermano lo amo con el alma pero veo voy a enviar algo para allá para que ustedes sepan lo que es el verdadero TVT y yo tengo miedo tengo miedo ahora viene un pamper mío cagado algo así no no creo que él conserve eso tú youtubeidente que nos está viendo dale like comenta comparte a los youtubeidentes si hay algún valiente que pueda adivinar sin verlo que crees que hay aquí ahora mismo comenta que crees que hay aquí vamos a ver estoy abriendo esto bien yo si 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 yo me complico me tiré un mora y más ok ha hecho cabrón yo me di una puñalada los otros días hace como como dos meses yo no quiero ver bien yo voy a sacar ahora si gente vamos a ver vamos a ver que hay aquí voy a voy a voy a coger lo primero que que aparezca diablo cabrón esto es de Atari que cabrón que es esto que de Atari cabrón de Atari no cabrón Donkey Kong de Atari cabrón ya papi fue súper retro la primera consola que hubo en casa cabrón cabrón en el 1988 si no me equivoco aquí el Atari cabrón el verdad no no te creo cabrón de donde saco eso cabrón yo no se el viejo macho bailo tiene que tener los pelos para una vuelta al tiempo cabrón esa es la marca del Atari cabrón este Atari duro duro cabrón espérate 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 si tiene el de Galaga me voy a ir corriendo y los voy a dejar aquí cabrón en la transmisión aquí hay otra cosa que no sé qué cabrón cabrón Super Mario bro el original el original anda para el carajo cabrón duro duro yo te tengo que devolver esto yo lo obligado no él lo perdió él lo perdió él dijo que él dijo si no recuerdo él dijo que él va a enviar esto para que dobla la dobla la tapa de la caja que no se vea la info ahí está cabrón mira esto esto era cabrón el cover cabrón digo eso sí ese era el que traía de fábrica cabrón seguí yo John tú nunca habías visto esto papi claro que sí cabrón ya para este sí pero para este no este es de los tiempos de guay los 40 años para allá los que tienen 40 vieron este los 23 25 lo vieron ¿verdad que sí cabrón cabrón lo que acabo de ver el de cabrón ¿qué? yo llamé su lárima el cabrón cabrón pero se lo robó se lo robó de un de estos de alquiler porque mira el ticket ahí arriba el de hecho no lo entregó cabrón el precio es el precio diablo papi cabrón esto es un TVT me acuerdo cabrón este fue el primer juego de básquet que yo jugué en la historia y quiero ponerle el gameplay ahora mismo cabrón para que escuchen la musiquita que no se me olvida la musiquita era cabrón que mierda y entonces el donqueo cabrón espérate diablo cabrón Michael Jordan versus Larry el cabrón este juego está hijo de puta ya lo que duro mira pero dile que mande la consola para jugar porque no me voy a poner eso al menos que nada espérate todavía todavía ya lo nada el rompió cabrón ya ustedes ven porque mi hermano es el duro cabrón mi hermano no falla cabrón chequeate espérate que vamos para acá un momentito nada te hiciste la asignación como es nada él no falla Orlando Larry Bird Larry Bird no es Larry Bird Larry Bird Ness Larry Bird chequeate esto cabrón voy a ponerlo por encima para que veas como era el gameplay cabrón y con esto yo estaba ahora jugando cabrón un montón de tiempo chequense esto lo voy por el frente el intro cabrón ese pop para el frentito la musiquita icónica de Nintendo si ahí cogía jugador uno y Jordan en la computadora estás poniendo los periodos etc chequete papi eso está 4K si eso no se veía así digo así era la gráfica pero el colore y eso no se veía así obviamente cabrón y esto tenía hasta competencia de donqueo cabrón mira la cancioncita aquí esta es la competencia de donqueo verá verá chiquense ahí va ahora tú voy a decir no ahora yo voy a hacer tal donqueo y vas por aquí cabrón y hazle eso cabrón es bien difícil es bien difícil cabrón so papi Jordan vs Larry un recuerdo hijo de la gran puta yo sé que si tú tienes 25 años no no sabemos no lo que era Galaga contra sí cabrón contra era lo más bestia de tiroteo cabrón pero aquí tengo otro TVT cabrón no hablo hombre para acá diablo cabrón cabrón mira esta cámara cabrón eso sí es re que es la Kodak yo creo que yo saqué muchas cosas aquí podía guardar para otro capítulo pero como él me dijo que lo abriera todo cabrón estoy haciéndole caso cabrón esto tiene todo yo no sé en verdad güey lo que puñete es esto yo ni me acuerdo yo ni me acuerdo ese es el flash ese es el flash cabrón esto es el flash sí wow cabrón yo creo que aquello es como un trípode como un de esto para agarrarlo de algún cabrón por primera vez me siento morón en mi vida primera vez me siento morón cabrón pero y que carajo es esto cabrón no es eso cabrón nada más pensar que un viaje acuérdate que un viaje ponle tú te ibas a para Santo Domingo y te llevabas tu cámara con dos rollos ponle cada rollo te daba 24 fotos porque papi los rollos valían 16 pesos 14 así y después tenías que pagar para revelarlo y estos se valían como este traían como 24 fotos que ya tú sabes que esas fotos cabrón que tú fueras a tirar tenías que asegurarte de que salieran perfectas eso porque eso no es ahora que tú tiras mil fotos y andas con tu celular para arriba y para abajo cabrón él rompió con esto y el cabrón déjame pero aquí falta un bonus cabrón los voy a sacar a lave cabrón diabos cabrón el thundercat cabrón y la tartaruga de los niños de atorto el cabrón cabrón se fue bien retro bueno mi hermano si el rupiter a él si cabrón no pero yo voy a decir en su cajita cabrón yo lo único que voy a decir es si tú estás viendo este podcast y eres coleccionista y tienes una cantidad considerable de objetos dona regálanos que los vamos a enseñar y los vamos a poner aquí la subasta la voy a empezar en cabrón va a subastar esto cabrón estamos en olla cabrón y vamos a subastar esto vamos a empezar con una humilde subasta de mil dólares al mejor postor al mejor postor así que en los comen subasten papi aquí mira tú crees que es chiste pero papi cuando venga el chip ¿me entiendes? estos son artículos arcaicos cabrón y funcionan y funcionan así que cabrón en verdad ahí cabrón él rompió full con a lo mejor viene una tormenta solar y el celular no te va a funcionar no va a poder tirar foto pero si tienes esa coda con un rollo puedes tirarle foto a los eventos que pasen por ahí yo creo que oye Guaylo ¿cuánto llevamos cabrón? papi llevamos 36 minutos sí cabrón yo creo que llegó el momento de irnos pa'l carajo pero es verdad cabrón ya ustedes saben lo que tienen que hacer no voy a hacer un carajo vamos pa'l carajo bueno tú un beso ahí pa'l carajo esto nos fuimos otra vez y nos fuimos pa'l carajo vamos pa'l carajo ya